¿Cómo está mi querida familia doTERRA? Hay temas de los que nunca hablamos lo suficiente y uno de esos es de nuestro aceite esencial de copaiba y nuestro aceite esencial de DDR Prime. Son dos aceites esenciales que desde que yo conozco doTERRA nunca los he dejado de usar. Son aceites que cambian la vida, que traen un bienestar generalizado a todo nuestro organismo. El aceite esencial o la mezcla de aceites esenciales de DDR Prime significa DNA Damage Repair. Es una mezcla de aceites esenciales que nos va a ayudar a reparar el daño en el ADN de nuestro organismo. Trabaja directamente en reparar daños en nuestro sistema inmune. Para todas las personas que tenemos enfermedades del sistema inmune, es importante aprender a usarlos de las tres maneras. No teman usar los aceites. Si no tienen tiempo de hacerse el té, no tienen la cápsula, miren, de manera sublingual. Obviamente yo ya lo aguanto perfecto. Respirarlo profundamente. Y saben qué? Nunca olviden ponérselo en donde tenemos las glándulas. La glándula de ateroides, aquí en medio en el timo, en la nuca, en la columna, en planta de los pies, en puntos donde tenemos delgadita la piel, donde va a accesar rápidamente el aceite esencial. Siempre es mil veces mejor si tienes el aceite de coco fraccionado. Entonces ustedes pueden hacer un rolón y usarlo de manera tópica les va a durar más tiempo. El aceite esencial de copaiba es el aceite esencial favorito de los dueños de doTERRA. O sea, el doctor Hill dijo que si él tuviera que elegir un solo aceite, todos los aceites de doTERRA sería copaiba. Entonces igual, tomarse una gotita sublingual, hacer los ejercicios de respiración con lo que te quedó en el borde, y aplicarlo en donde tenemos lo delgadito de la piel, atrás de los oídos tenemos bien delgadito, en esta parte tenemos el nervio vago, aquí en medio del pecho, en el corazón, en los puntos, en planta de los pies, por supuesto que ahorita no voy a levantar en planta de los pies, pero hacer esto, mínimo dos o tres veces al día, porque acuérdense que los aceites esenciales no son como los medicamentos. En seis horas ya no tenemos rastro de nuestros aceites esenciales. Entonces toma agua, toma tu LLV, haz ejercicio, come saludable, acuérdense, la super dieta del doctor, no era doctor, perdón, especialista en metabolismo, Frank Suárez, la dieta 3x1 es la mejor de todas las dietas, porque es la dieta que todo el mundo puede llevar. Entonces les invito a que vean muchos más beneficios del aceite de copaiba y de DR Prime. Les voy a poner los dos mejores videos que tengo en mi canal en la descripción de este video, así que tómense el tiempo de verlos y sobre todo de usarlos todos los días. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Mua. 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 Gracias.